¿El no? Claro, yo era un pirucho del árbol. El pirucho del árbol. ¿Cómo se llama? Caída. Porque como yo vivía en el cuarto piso, me daba miedo que se cayera. Y entonces lo saqué de ahí, pues, y iba cayendo. ¡Qué güey, ¿eh? Siempre medio, como yo le tenía miedo a la altura, siempre pensé que se llegara a caer algo como... Era tan estúpido yo de que miraba yo desde el cuarto piso y pensaba que si me movía mucho, así ya me movía bien. Así era el miedo que tenía en el culo. Yo siempre vivía en el cuarto piso. Sí, pero después con los murales perdí como un poco ese miedo exagerado que tenía. Bueno, es un froncón así, como al lado de él. Pero aquí es un froncón. Y entonces, ¿por qué no lo haces? Está emocionado, tío. ¿Emocionado? ¿Eh? ¿Por qué no estaré emocionado si están ahí los dos y el caballero? Eso es muy importante. Empezá a encontrar... ...repleto aquí. Pero... Es temprano todavía, estamos en Chile. Sí. ¡Ah, de ahí sí que se puso pesado el ambiente! ¡Venga, una amiga grabadora! ¿Te le cuesta evitar que no llegue el cuarto? Sí, me gusta ver este. ¡Hola! ¿Una sobrina? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Sí, te traigo tocar a la que conoce a la sobrina. ¡Ah, sí! ¿Alguien? ¡El, el, el! ¡Ah, ya! ¡Es la tía, po! ¡Ey! Esa es la tía del día, ¿no? ¿Hace tiempo ya en la calle? ¡Hola! ¡Hola! ¿Ella es la abuela del día? ¿Se parece? ¿Eh? ¿Sí? ¿Se parece un poco? Sí. ¡Ay, está bastante! ¡No puedo! ¡No puedo tratar de sacarlo! ¡Oye, qué es esta salita! ¿Viste cómo está el museo? No, papá, si tenía mucho sabor. ¡Ah! ¿Este es el suelo? ¡Uy, está súper feo! ¿Casi qué será? ¡Ay, el balcón que está como colgando! Y aquí hay... ¡Ay, ya que está trisado! Está trisado. ¿Está bien? Sí, sí, pero no... ¡No! 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 Gracias. 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 Gracias.